Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Discovery Tour de Assassin's Creed Odyssey. Estamos aquí con la visita guiada de batallas y guerras, la educación espartana. Nos vamos a sumergir en el implacable sistema educativo espartano y acompañar a un joven en su periplo de niño a soldado. Estamos en la región de Laconia, tenemos seis estaciones que visitar y tiempo estimado de 18 minutos. Tampoco creo que sea muy largo, el anterior fue muy cortito, el de ayer. Y nada, vamos a comenzar. Antes de nada, como siempre, la gracia puede estar ahí y espero que paséis un buen ratillo al leo. ¡Leonidas! ¿Quién si no? ¿Quién eres? Cuando los espartanos van a la guerra, mi escudo los acompaña y mi lanza prueba la misma sangre que las de mis hombres. ¿Qué opinas sobre este sitio? No puedo evitar pensar en el niño que fui una vez. Me pregunto qué diría ese niño si pudiera verme hoy. ¿Estaría orgulloso? ¿Intimitado? ¿Se apiadaría tal vez del viejo cansado que tendría delante? Pero esos pensamientos son inútiles. ¡Venga, en marcha! El doblador este me encanta, me encanta. Es el doblador de Russell Crowe, de Gerard Butler, que hace la película de 300. El prota. Que es Leonidas, ¿no? El prota de 3, sí. Y también del prota de Assassin's Creed Tories, de Bayek de Siwa. ¿Cómo no? La GOG era un sistema educativo espartano. Este agotador régimen acogía a los niños y les daba forma hasta que solo quedase en ellos la fuerza, la inteligencia y la resolución del ciudadano espartano perfecto. Te buscaré cuando termines la visita. Y seguiremos charlando. Hasta luego, visitante. Hasta luego, abuelo. El Torio es su abuelo, ¿no? La educación espartana. Bien, vamos allá. De momento no veo ninguna visita guiada. O sea, digo, puntos de interés. Vamos allá. Ahora más me ha salido un puntito de esos. Guau, como imponen las columnas esas, ¿eh? Los espartanos allá arriba, tío. Hola. Esparta era una ciudad griega situada en el Peloponeso. No tenía murallas, algo que la diferenciaba de otras ciudades. El origen de Esparta está en cuatro aldeas vecinas. Pitana, Limnas, Mesoa y Cinosura, que compartían opiniones sobre la política, el ejército y la religión. Tras dos guerras contra Mesenia, el territorio de la ciudad se amplió todavía más. Sabemos que para el siglo V a.C. controlaba casi la mitad del Peloponeso. Vale, Esparta. Vista de la llanura de Esparta y el monte Teijeto desde Melayón. Vale, esta es una foto real. Los dorios se establecieron en el valle de Eurotas en el siglo XII a.C. y fundaron Esparta en el X a.C. Según la mitología grega, Esparta era hija del rey Eurotas, de la aconia y esposa del rey Lacedemón. La polis fue bautizada en honor a ella, aunque también recibió el nombre de su esposo. De ahí que fuera la capital de los Lacedemonios. Aquí tenéis. Ahora vamos a ver esto. Vale, las columnas persas. Ánfora de figuras rojas que representa a un guerrero enfrentándose a un arquero persa. Cuando Pausanias visitó el Ágora de Esparta, describió la imponente estoa, una estructura construida para conmemorar la victoria decisiva de los griegos contra los persas en las guerras médicas. El edificio más eminente del mercado es la estoa persa, que recibe ese nombre por haber sido construida con el botín de guerra arrebatado a los medos. En su momento la embellecieron hasta que adquirió el tamaño y ornamentación actuales. Las columnas están decoradas con efigis de persas hechas de piedra blanca, efigis de Mardonio, hijo de Gobrias y más. Ahí tenéis. Otra vasijilla. Vale. La Agogué era el programa de educación y entrenamiento militar al que se sometían los espartanos. La prioridad de la ciudad era preparar hombres para la guerra. Los niños comenzaban su entrenamiento a los 7 años y no lo completaban hasta los 30. Se ha dicho que los espartanos examinaban a sus bebés al nacer en busca de debilidades. Si aparentaban ser demasiado enfermizos, serían arrojados a una cima. Pero esta información no se ha demostrado. Vale, no se ha demostrado, pero eso sale de la película 300. Cuando estos alcanzaban en la edad, los separaban de sus familias y los ponían al servicio del Estado. Su educación incluía asignaturas como la lectura, la escritura e incluso la música. Pero hacía especial hincapié en un duro ejercicio militar, destinado a convertir a los niños en soldados. La Agogué estaba dividida en tres ciclos. Uno para niños de entre 7 y 12 años, otro para adolescentes de 12 a 20 y otro para hombres entre 20 y 30. Cada ciclo incluía distintos ejercicios para perfeccionar cuerpo y mente. Estaban todos cuadrados, ¿eh? Todos súper fuertes. Presentación de un reaccionado ante la Jerusia de Esparta. Pintura de Jean-Pierre Jean-Orges. La organización del sistema educativo espartano se le atribuía al mítico legislador Licurgo. La Agogué no solo era un sistema destinado a educar y socializar a los jóvenes. Superarla era un requisito político para convertirse en ciudadano de Esparta. Y el fracaso o la negativa a participar en ella supone a renunciar por completo a este derecho. Me mató seco a sus niños, tío. Hombre, no se ha demostrado lo que han dicho de que si el niño tiene alguna debilidad o al bebé lo ha arrojado por una cima. La verdad es que eso me parece un poco cruel, tío. Sinceramente. Pero bueno, eso es costumbre, gente. No creo que eso fuese cierto. En la derrota de los persas durante las guerras médicas del siglo V a.C. fue muy importante. Estaban especialmente orgullosos de la gloriosa muerte de su rey Leónidas en la batalla de las Termópilas. Los espartanos consideraban la muerte en combate de Leónidas una buena muerte y un ejemplo de valor. Cualidades consideradas modélicas para ellos. La idealización de este valor caló en el imaginario colectivo de la ciudad. Y los esfuerzos en la agoué iban encaminados a igualarlo. La estatua de Leónidas. Estatua moderna de Leónidas en Esparta 2014. Según Pausanias, la tumba de Leónidas se hallaba cerca del santuario de la Calcoteca y albergaba sus huesos que se habían recuperado de su lugar de reposo en las Termópilas para devolverlos a Esparta. Para conmemorar la heroica muerte de Leónidas, los espartanos pronunciaban discursos anuales y competían en unos juegos especiales que estaban reservados a los ciudadanos. Vale, entonces esta estatua es moderna, según pone ahí. Quiero decir que no es una... Que no es de la antigüedad, que lo han hecho hace unos años. Esta sí que mola, tío. Esto sí que es una estatua, gente. Esta sí, gente. Tenemos un punto de interés por aquí cerca. Y aquí en la siguiente visita, la siguiente parada. Vamos a ver primero este. El Dromos. Corredores, escena de una ófora de figuras rojas panadenaica. Vale, según Pausanias, el Dromos se empleaba para disputar carreras a pie y albergar varios gimnasios. Todos los ciudadanos de Esparta podían utilizarlo y ofrecer sacrificios a la cercana estatua de Heracles. Todos en pelotilla picada. Ya sabéis que nos han comentado muchas veces que ellos cuando competían o usaban... Lo quieren hacer siempre desnudos. Seguramente pues para que no le molestase nada, ¿no? El primer ciclo de la Agogué era para niños entre 7 y 12 años. Llevaban la cabeza afeitada y vestían ropa muy ligera. Iban siempre descalzos. Nadaban en el río Eurotas todo el año. Dormían sobre juncos y participaban en rituales en honor a Artemisa Hortia. Los chicos se agrupaban en ajeles o cuarteles y eran supervisados por adolescentes mayores. Cuando alcanzaban los 12 años, pasaban al segundo ciclo de la Agogué. Cuyo propósito era integrarlos en una sociedad de ciudadanos soldados. Vaya vida, ¿no? Este, molaría ver una peli, tío. Molaría una peli, gente. Que relatase la vida de una persona desde que nace hasta que se convierte en un espartano, tío. Y por el medio pues seguramente conocería, pues tendría también sus primeros amores, sus cosas, ¿no? Y sus historias, ¿no? Porque no creo que sea todo dedicado a entrenamiento y a la lucha. Supongo que, claro, digo yo que tendrían sus cosillas, ¿no? Mientras que van creciendo, ¿no? Supongo que jugarían y se enamorarían y todas esas cosas también. Pero que eso sí, tendrían una disciplina de la leche. A ver, las jóvenes espartanas participaban en un sistema similar a la Agogué. Aunque menos severo. Recibían formación musical y aprendían a bailar, pero también a correr y luchar. Procuraban no llevar joyas ni perfumarse. Y por lo general eran mucho más libres que las mujeres del resto del mundo griego. Pero eso que molaría una película sobre esto, tío. Molaría, ¿eh? El segundo ciclo abarcaba adolescentes de entre 12 y 20 años. A partir de los 20 años, los jóvenes pasaban a ser llamados eirenes y podían servir oficialmente como hoplitas en el ejército de Esparta. Hasta los 30 años, los hombres vivían en comedores comunales llamados siskenia. A partir de los 21 años, se les permitía formar una familia. Pero la edad considerada más apropiada para casarse eran los 30 años. Los hombres espartanos servían en su unidad militar hasta los 60 años, cuando pasaban a ser ancianos o gerontes. Sabemos, sin embargo, que muchos de ellos seguían en servicio. Como el rey Arquídamo III, que luchó en el ejército hasta morir en combate a la edad de 62 años. Madre mía, o sea, también tenían una media de vida bastante alta, porque según hemos oído, aquí en otros lugares la media de vida estaba en 40 años. Claro, es que aquí ha hecho ya una vida bastante saludable, por así decirlo, ¿no? Haciendo deporte y ejercicio, y supongo que se cuidarían también el tema de la dieta, ¿no? La dieta mediterránea. Los varones espartanos adultos participaban en la sisitía, una comida comunal. Los asistentes contribuían con distintos alimentos de forma mensual, además de aportar una pequeña cantidad de dinero para pagar la carne. Cada hombre disponía de una ración de comida, con la excepción de los reyes, que recibían doble ración. La asistencia a la sisitía era obligatoria para los afortunados espartanos que podían acceder a ella. Las comidas tenían gran importancia política. Según Genofonte y Plutarco, la sisitía estaba diseñada para fomentar la sensación de igualdad entre los ciudadanos. También demostraba la contención y moderación de la sociedad de Esparta. Pero en realidad, la sisitía no hacía sino aumentar las diferencias entre los ricos y los pobres. Aquel que no pudiera permitirse contribuir a la comida comunal, no solo se perdía estas comidas, sino que también perdía su ciudadanía. Joder. Vale, la sisitía. Es una lacaina de laconia, taza empleada para beber. A ver, si bien las comidas comunitarias eran habituales en otras ciudades griegas, las sisitías se distinguen por el hecho de ser una parte fundamental de la ideología, la cedémonia y la ciudadanía espartana. Se realizaban tres sisitías a lo largo del día, la acratisma, un desayuno consistente en pan y vino, el aristón o almuerzo y el aiclón o cena. El menú incluía harina, vino, quesos e higos. Aunque el alimento más popular entre los espartanos era un caldo negro conocido como melas zomós, elaborado con carne y sangre de cerdo. Descripción de una imagen. A ver, no sé si he leído. El anterior A ver ¿Dónde estaba el anterior? ¿Era este? ¿Lo hemos leído? No lo he leído, ¿verdad? Los Barracones No lo he leído antes El lago Gué se instruía a los jóvenes en prácticas de lo más curiosas, como el latrocinio Se los instaba a robar comida y si eran descubiertos se les imponían severos castigos Otra práctica peculiar era la criptella Que los espartanos de élite debían superar a los 18 años Debían ingeniárselas con solo un cuchillo y equipo básico mientras duraba Su principal objetivo era supuestamente dar caza y exterminar a los islotas Plutarco creía que esta práctica era la respuesta de Esparta a la revolta de los islotas del año 460 a.C. Aunque también es posible que existiera ya en el siglo VII a.C. por su parte Platón afirmaba que el objetivo de la criptella Era enseñar a los jóvenes a llevar a cabo operaciones clandestinas y sobrevivir en condiciones adversas El progreso en la Gué también iba ligado al cabello y el vello facial Los espartanos no podían dejarse el cabello largo hasta los 20 años Y no era hasta los 30 que se les permitía dejarse el bigote Vaya costupres, me la había saltado este Estamos ya todos, gente Hemos terminado Ha sido rápido, ¿no? Aquí tenemos un punto de interés Sí, hemos terminado ya Vamos a ver el punto de interés, ¿dónde está? Está por aquí A ver, soldados sin ciudadanía Guerrero a caballo en un gnomo de Taras, una colonia espartana El ejército lacedemonio no estaba formado exclusivamente por espartanos, con estatus oficial de ciudadanos Lo componían todos los hombres lacedemonios de entre 20 y 60 años Y a veces incluso más ancianos, independientemente de su clase oficial Por este motivo, los hilotas y los periecos solían luchar junto con los homoyoyoy Oh, ciudadanos de Esparta Oh yeah Está montado en un delfín, tío Aquiles, Alexis, Aquiles Estamos ya Bueno La visita ha terminado Como habrás visto, la agogue no era para pusilánimes Pero cumplía su función Y producía hábiles guerreros y astutos ciudadanos ¿Qué más te gustaría hacer ahora? Bueno, vamos a ver si... Hacemos un examen A ver ¿De cuántos ciclos constaba la agogue? Tres ciclos Correcto La agogue estaba dividida en tres ciclos Uno para niños de entre 7 y 12 años Otro para adolescentes de 12 a 20 Y otro para hombres entre 20 y 30 Siguiente pregunta En la Sissitía, ¿cuántas raciones correspondían a los reyes? Ostras, ahí me han matado a los reyes ¿A los reyes? Hostia, no lo sé No lo sé, gente, ¿eh? ¿Ninguna? ¿A los reyes? Dos, venga Sí Los reyes de Esparta tenían derecho a dos raciones A dos raciones Una última pregunta ¿Cuándo podían dejarse bigote los espartanos? A partir de los 30 A partir de los 20 Podían dejarse el pelo largo A partir de los 30 años Espléndido visitante Estoy orgulloso Bueno, bigote o barba, ¿no? Vale Ya hemos terminado, gente Llévame hasta la siguiente visita sugerida Como quieras Ven por aquí Un poquito más corto Un poquito más largo que el anterior Pero bueno El corto está bien Está bien Así tenéis tiempo para Hacer más cosas, gente Un vídeo cortito Se hace al menos Práctico Interesante Aprendéis un poquito de historia Y todo en un tiempo récord Hombre, aerodota Se ha cogido ya la moto Brásidas Vale Bien A ver, antes de visitarlo A ver cómo vamos, gente Vale Vía diaria tenemos 5 de 9 Política y filosofía No tenemos ninguno todavía Arte, religión y mitos tampoco Los mitos tienen que estar guays Bateas y guerras tenemos una Vale Mira, aquí vamos a una batalla La batalla de maratón Eh, ciudades famosas Las hemos completado Vale Aquí tenemos la batalla de maratón Explora maratón El escenario de una de las batallas más cruentas de los griegos contra los persas Región ática Estaciones 9 Y tiempo estimado 18 minutitos Pues eso lo vamos a ver mañana, gente Espero que hayáis pasado un buen ratito Y mañana más y mejor Like y favor Si os gustó Podéis suscribiros, compartir Lo que queráis Besazo enorme Hasta mañana Saludos Chao